GRAN HERMANO GRAN HERMANO Hoy a las 23 La prueba es... Válida A mi las cosas me duelen un montón ¿A ti te parece una falsa que para que te hago la víctima? No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer Unidad Real GRAN HERMANO Hoy a las 23 Aquí en Tele12 Presentan Colegate Triple Acción Odex Antibacterial Ni como querías Y fiesta live, algo que tenemos en común Línea directa Stip, ¿en qué puedo ayudarle? Si yo me mancho con vino tinto ¿Sale? Muy fácilmente, lávelo con Stip Aunque la lave mañana Claro, porque la acción extravescente del nuevo Stip Penetra en los tejidos removiendo las manchas más difíciles Inclusive una vez que están secas Uy, qué vergüenza, no sé qué hacer Yo te lo puedo explicar Para eliminar todas las manchas y todas sus dudas Llame a Línea directa a Stip Calzado colegial, 89 pesos Mochila extreme con rueditas, 139 pesos Para las clases, Tata tiene todo Tata, con todo aprecio A un pueblo en el que se habían enfriado las tradiciones Llegó una mujer que encidiaría sus corazones ¿Qué es eso? Mi favorita Mi favorita ¿Es eso cierto? Los ganadores del Oscar Juliette B. North Judy Den Y Johnny Depp En una deliciosamente pecadora fábula cómica Mi favorita, ¿no? Mi favorita Chocolate ¿Qué es eso? Si fuera 20 años Mi favorita Mi favorita Estaría en peligro Presentamos la nueva tableta 30 noches más Una nueva generación de tabletas Más efectivas En una sola tableta 30 noches de protección Y además funciona en cualquier aparato Con la nueva tableta más ni es como antes Que tenía que cambiar las tabletas No, olvídate La nueva tableta dura toda la noche Por 30 noches Nueva tableta 30 noches más Porque solo más podía reinventar las tabletas ¿El pan? ¿Es Pagnific? Pregúntelo como quiera Pero pregúnte si es Pagnific Porque si no es Pagnific Usted se está perdiendo el pan más rico, crocante, recién horneado Ese que encuentra en supermercados, autoservicios, restaurantes y panaderías Ahora Pagnific Le puso nombre al pan Pagnific La marca del pan El país presenta El Diccionario Enciclopédico Una colección espectacular de 25 tomos con 6400 páginas a todo color Cada entrega en una encuadernación de lujo estampada en oro por solo 95 pesos Este viernes con el país El decimoctavo tomo del Diccionario Enciclopédico Es un aporte cultural de Unidad Coronaria Móvil y Universidad Ord Uruguay El Diccionario Enciclopédico 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 Juntino�이to El Diccionario Enciclopédico El Diccionario Enciclopédico El Diccionarios Midé quarantine Al Checinario Móvil Por eso siempre tengo tan, el mejor sabor a fita. Esto es ver para creer. Historia real. Personas enfrentadas a situaciones. Ver para creer. Viernes, 20 horas. Y entonces el tiburón empezó a jalarme de nuevo y trataban de acercarse a mí. Yo mantenía las piernas en alto en el agua porque sabía que estaban alrededor de mi vida. Espectacular. Real. Increíble. Y entonces a 10 segundos de la misión, una explosión sacuda el carro. Ver para creer. Este viernes a las 20. Aquí en Tele12. Presentan. Crediten. Montecudine. Empezar.